En la apertura del 5 y 6, se dio la salida dispareja para el ejemplar Gloria Thunder, igual que Thunder Man. Sol de luz se fue a la punta por medio cuerpo, Lighting Moodle salió a presionar en el segundo a unos 4 cuerpos. Viene avanzando por la parte interior, Thunder Man con el W en el último lugar. Va quedando Ohana N, adelante, afuera Sol de luz, una cabeza, Lighting Moodle presionando. En el segundo a cuerpo y medio se acerca Thunder Man, el W está en el cuarto lugar. En el quinto está Gloria Thunder, 23-4 por dentro, Lighting Moodle se va a la punta por una cabeza. Sol de luz por la parte de afuera, le está buscando en el tercero. Viene apareciendo el W por la parte de afuera, cuarto va quedando Thunder Man, quinto Gloria Thunder. Lighting Moodle una cabeza, segundo está Sol de luz, el W avanzando en el tercero. En el cuarto, larga atropellada afuera para desemplar Gloria Thunder. Entran en la recta final, Sol de luz respondiéndole. Adentro va quedando Lighting Moodle, en el tercero está el W, faltan 200 metros. Sol de luz mantiene la delantera por cuerpo y medio, Lighting Moodle está en el segundo lugar. En el tercero el W, adelante está Sol de luz, mantiene cuerpo y medio en la apertura de este 5 y 6. En el segundo está Lighting Moodle afuera, viene avanzando Gloria Thunder. Adelante fácil Sol de luz, el segundo lugar, afuera se lo llevó siempre. El empleado Gloria Thunder, el W tercero Lighting Moodle, cuarto Ana N, llega en la quinta posición, último Thunder Man. Suena.